¡Vamos todos! ¡Por ahí! ¡Arriba! ¡Vosotros también! ¡Vámonos! Esto no es una canción para ser número uno La escribí entre el mogollón, votando más que ninguno Con la gorra de revés y las capas medio rotas Soy el menudo festival, me voy a poner las botas ¡Vamos todos juntos a votar! ¡Vota, vota, 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 tengo ska! Me voy a poner las botas, me voy a poner las botas ¡Votas, votas, 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 vota, tengo ska! A ver, señora, ¿usted sabría votar tecno ska? Después de bailar diez horas ya comienzo a gritar Me sube el ritmo cardíaco y la pelota se me va Mi colega desmadrado en el techo se ha colgado La culpa es del tecno ska que me ha dejado atrapado Todo el mundo a ponerse las botas Me voy a poner las botas, me voy a poner las botas Botas, 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 botas Sí, 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 botas, botas al pil pil Para votar tecno ska y cantar así La, 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 la Li, dori, 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 nu, na, la, la... Tar, tar, atrapito, tiro, tiro, li, dori, lo, na, la, la, la... La, 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 la... ¡Vota, vota, 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 tengo ska! ¡Esa música divertida para gente divertida! ¡Quien quiere pies está! Esta no es una canción para ser número uno La escribí en el mogollón, dado más que ninguno Con la gorra de revés y las gafas medio rotas Hoy menudo festival, me voy a poner las cuotas Me voy a poner los claveles ¡Esta peña en fiaba! Me voy a poner las botas ¡Más tengo ska, por favor! Bota, 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 tengo ska Bota, 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 bota sin parar Bota, 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 tengo ska Bota, 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 bota sin parar Me voy a poner las botas ¡Más tengo ska, por favor! Sois increíbles Bota, 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 te gracias ya La, 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 la Un aplauso para el Marek, es magnífico Hasta siempre